¿Cuál es la mejor fruta? Madurez. Yo alguna vez compro alguna fruta si es que voy a viajar y que puedo dejar en el envoltorio, en el hule, ¿verdad? Y que va a madurar por el camino. Pero quiero que llegue cuando voy a meter en mi boca que ella esté madura. Y nosotros buscamos en el supermercado y en medio de nuestras compras buscamos que la fruta esté en perfecto estado, que no esté descompuesta, que no esté verde. Si es que tenemos mucho apetito y tenemos antojo de probar una fruta dulce y pagamos por ella. Cuando tiene mejor estado es más cara, ¿verdad? Es así. Y cuando son frutas raras, o sea, no son de la región, aún más caras, ¿verdad? Y algunas veces la gente paga así, parece un dinero absurdo. Por ejemplo, Aranda nos quería comer, mi hija. Yo miré así el precio. 100.000 guaraní el kilo, ¿cómo está? Dios mío, ¿qué es esto? Te voy a hacer un collar de eso, mi hija. Le dije, la idea, la clave con un hilo. A poner ahí, era broma nada más. Pero, ¿por qué hago este ejemplo? Porque nosotros vamos a poder entender en qué etapa nos encontramos. En una etapa donde en verdad es valorable, es valorada, tiene significativo valor de conquista para el reino de Dios o en una etapa donde somos niños espirituales. O peor aún, gente sin vida eterna. La gente sin vida eterna, literalmente, la Biblia le llama hombre natural. En la primera carta de los Corintios, capítulo 2, ustedes pueden ver, la Biblia pide que nosotros entendamos las Sagradas Escrituras de manera espiritual. Para el hombre natural, o sea, todos somos gente naturales. ¿Cuándo? Cuando viene el óvulo de mamá y el esperma de papá, y bueno, y papá y mamá se juntan y venimos. Ese es un nacimiento natural. Lo que viene es la carne. Jesús le dijo a Nicodemo, carne es. Y nos parecemos a papá y a mamá. Nos parecemos a aquellos que proveyeron la semilla. Esa realidad, ese nacimiento natural, no es suficiente para entender las Sagradas Escrituras. Y lo que hemos tenido una vida de pecado, así donde se manifestó nuestro potencial de maldad en una manera muy, muy, muy fuerte, podemos entender verdaderamente que aunque se nos enseñó, porque yo hice mi primera comunión, mi catecismo, mi confirmación, y no estoy diciendo que ese esquema no le deba de servir a las personas, porque al final de cuentas es la Biblia la que se te está abriendo. Alevosamente hice todo lo que me decían en aquel contexto. No te conviene, yo lo hice igual. Entonces se manifestó una situación de mi condición natural caída de una manera muy alevosa. Y a ese tipo de gente no le puedes pedir que entienda la Palabra de Dios. No le puedes pedir. Le pedí que deje el pecado y le estás, es como aguarle el vino con el cual quieres celebrar. No tiene sentido. Eso es lo que dice, por ejemplo, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura. Primera carta a los Corintios. ¿Recuerdan que le dije capítulo 2, versículo 14? Después está el otro grupo, que se divide en dos. Que es la gente nacida de nuevo. La gente nacida de nuevo es aquella que nace de dos factores también. La Palabra de Dios, que no puede faltar en un púlpito, no debe faltar en un púlpito, porque es un púlpito estéril. Es como un vientre que no ovula. Y el Espíritu Santo que viene y fecunda ese mensaje que tiene que encontrar cabida en nuestro corazón. Eso es lo que atañe a la soberanía de Dios, que es una línea doctrinal que no podemos arrancar cientas, cientas y cientas de páginas donde habla que Dios, de su voluntad, hace que nazcamos nosotros. Eso no es voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. ¿Cómo pudiésemos decir? Porque suena así muy poético, ahí en el primer capítulo de Juan, versículos 12 y 13, que los nacidos de Dios son los que creen en Dios, los cuales, los que reciben el nombre, los cuales no nacen de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. No es que porque yo me junté con Luzma, yo soy un pastor, un creyente, mi hija ya nacieron creyentes. Nacieron en un ámbito natural. Le tengo que dar la palabra y el Espíritu Santo tiene que convencer de que también necesitan de la cruz, de la sangre derramada de la cruz de Jesús. O sea, son también pecadoras, mis hijas, ¿verdad? No depende de voluntad humana, ni de las más buenas intenciones, ni de una cuestión de delegación de autoridad, como si fuese que yo, porque soy pastor, le toco la vida a las personas. Hermanos, hay gente que se convirtió leyendo solita y hay gente que hemos orado y se cayó y después su vida parece como si fuese que nunca se le predicó a Cristo. Y cuando digo se cayó, pareciera como que tuvo un encuentro espiritual, no es suficiente. Tiene que haber un evento acá que ejecuta a Dios. Pero también ese evento que sucede en el ser humano para que dejemos de ser personas, que apreciamos la vida en la limitación de nuestros ojos naturales, tiene que haber también una respuesta nuestra. La responsabilidad. Y ahí yo te quiero empujar y que te puedas evaluar, a observar tu responsabilidad en lo que atañe a tu decisión para crecer, para madurar en tu expresión de fe, en tu cristianismo. Porque hay gente que se dice cristiana, pero hermanos, conviene, yo digo luego, decina que sos, no sé, budista o qué decir que sos. Estoy haciendo una broma, ¿verdad? Pero en serio que no conviene. Por su estilo de vida. Entonces Pablo dice, en cambio el espiritual, versículo 15, juzga todas las cosas porque él no es juzgado de nadie. O sea, estamos hablando de una vida coherente. Pero ahí en el capítulo 3 de la segunda carta, o sea, de la primera carta, del capítulo 2, ahí a renglón seguido prácticamente, le dice a un grupo de los que se dirige a ellos diciendo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales. ¿Por qué? Porque ustedes son carnales. Son como niños. Entonces hay que darle lechita y no se les puede dar alimento sólido porque no están preparados para recibir. Lo voy a poner muy sencillo. Te ama el Señor. Él quiere que escapes de ese pecado. ¿Recuerdan por qué comían moco los niños? ¿Alguien se acuerda de la clase esa que di? Nadie sabe por qué los niños comen moco. Porque es saladito. Este fue un buen alumno. Pero después el niño crece y ya no le vas a maver a un adulto. Imagínate si se me queda acá por mi bigote. Es asqueroso lo imaginarse nomás luego. Y le aplico ahí. ¿Verdad? No tiene sentido porque crecemos, vemos que está mal visto socialmente. Luzma iba a correr de mí, no me iba a caerle corte, que mi esposa era, porque iba a decir, no está bien de la cabeza, un lindo muchacho, pero come su moco. No tiene sentido. Está mal visto socialmente, pero también es insalubre, es una secreción. Está expulsando. Tu cuerpo se está defendiendo de un virus, qué sé yo. Sale. No tiene que entrar más. ¿Verdad? Pero, cuando somos niños, se me tiene que decir, Jesús te ama, tiene planes de bendecirte. Pero cuando ya son maduros, la mayor expectativa que podés tener en esta vida es sufrir por Cristo. Ese amor es para los maduros. El tema es cuando llegamos en el matrimonio y queremos vivir como niños y queremos que nuestro cónyuge nos sirva, nos haga todo como nosotros queremos, porque si no me hace como yo quiero, la comidita y todas las cositas de la casita, yo le dejo. ¿Pero qué dice? Que no tiene nada de lindito ni de romantiquito. Primera carta de los Corintios, capítulo 13. No es romantico. El amor es sufrido. Todo lo soporta. Todo lo espera. No deja de ser. No guarda rencor. No hace nada indebido. No busca lo suyo. Déjate hinchar. ¿Dónde hay romanticismo ahí? Es para los maduros. Es vianda. Pero tiene que tener una vida de obediencia, una vida consecuente con el Señor para poder llegar y verdaderamente aspirar a tener verdaderamente, déjenme repetir ese término, verdaderamente una vida de comunión con el Señor. ¿Vos no le vas a casar a un niño? ¿Verdad? No se debería. Ahora, escuché en la radio que la policía está desesperada, ¿verdad? Y toda la policía también, no sé, tiene un término virtual que están en las redes, en el ciberespacio, en el internet. Porque el consumo de pornografía infantil ha aumentado de una manera terrible. Y vos ves rostros, pero vos no sabes qué hay. Ahí. Es duro lo que está sucediendo. Y es más duro lo que se viene. Entonces, nosotros necesitamos madurez. ¿Saben por qué? Porque en mi humanidad yo a esa gente quisiera volver al Antiguo Testamento. Entre paréntesis, también yo tendría toneladas de piedras sobre mi cabeza si volvemos al Antiguo Testamento. Cierro ese paréntesis. Yo no puedo lanzar la piedra. ¿Qué quiero decir? Tengo que madurar. Porque ¿dónde van a ir a ser abrazados esta gente perversa que en verdad, hermano, la palabra dice merecen la muerte? Van a ser abrazados por nosotros. La iglesia es el único espacio donde esta corrupción puede ser sanada, liberada. Entonces, dos factores importantísimos que tenés que ver para después comenzar a entender si estamos en qué etapa o en qué forma de nuestra madurez. Lo primero, lo primero por amor a Cristo tenés que saber bien a quién lo que vos buscas agradar. Si le buscas agradar más a los hombres que a Dios, no sos un cristiano maduro. Voy a pensar de que todos somos de la fe. Voy a pensar de que todos somos de la fe, que acá no hay nadie. De igual manera, yo al final voy a pedir seguramente si me da el tiempo que alguien se ponga de pie y diga hoy me entrego a Cristo. Yo escuché el mensaje, no tengo nada que ver con esto, comprendo que no soy de Cristo y quiero entregar mi vida y voy a dar así una oportunidad. Pero vamos a pensar de que todos somos de la fe, que hemos creído que verdaderamente aquel que fue colgado en el madero murió por nuestros pecados y nosotros al recibir su nombre tenemos naturaleza divina. Somos hermanos. Pero vamos a ver si somos ya hermanos espirituales o carnales. O sea, voy a hablarte no como a un hombre natural. Te voy a hablar como a un hijo de Dios. Necesitas agradar a Dios. Pablo lo dijo en el primer capítulo de Gálatas, capítulo 10, dice si yo buscara agradar a la gente no sería un siervo de Dios. Pablo sabía preparar viandas, comida sólida porque él ya la sabía comer. O sea, era un hombre que tenía una vida consecuente con lo que enseñaba. segundo, ¿qué era lo primero? ¿A quién le buscaba agradar? ¿A Dios o a los hombres? Segundo, no te midas por la vida moral de la gente. Y cuando digo la gente, la gente sin Dios. Y ni siquiera en medio de los hermanos también de la fe que tienen una vida que no conlleva con la palabra. Hay muchos que están acá en el esquema de la fe pero no son nacidos de nuevo hermanos. Nosotros hemos tenido que en esta carta a los corintios en el capítulo 5 vas a poder leer no me voy a extender ahí, pero hemos tenido que tomar casos y tomar el direccionamiento que ahí se encuentra. En este mismo primer libro, primera carta digo bien a los corintios capítulo 5 lineamientos que tuvimos que hacer cumplir en medio de la congregación porque había gente inmoral en medio nuestro y hicimos por supuesto en el proceso no voy a hacer la escuela bíblica por favor conociendo mi iglesia hay un segmento donde se aborda esto, lo que es la disciplina eclesiástica ¿verdad? Donde se hace una confrontación porque dice si vos conseguís que tu hermano corrija su vida con la exhortación ganaste a tu hermano. No, 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 no. Dejes pasar si vos ves una situación con él. Si vos ves que su vida no recapacita trae un testigo si no pasa hay que poner la situación delante de las autoridades de la iglesia y así fue se intentó pero la persona no tenía intenciones de cambiar y estaba destruyendo. Lo triste es que muchas veces también la gente va a otra iglesia evangélica y muchas veces los pastores no preguntan porque no sé por qué no sé por qué Pastor Emilio Pastor Pepi Pastor Fe Pastor Hago Pastor Erick Pastor Luis si salió de Barrio Obrero por dar un ejemplo perdón Miguel Miguel Benito que está ahí este hermano llega de más que vencedores ¿me puedes dar alguna referencia? ¿por qué saldría la persona de su casa donde fue bendecido donde se le dio oportunidad donde estaba ejerciendo una responsabilidad se estaba diciendo este ya puede comer vianda ¿y qué pasó? la misma cosa en la otra iglesia estos pastores hubiesen ahorrado problemas si es que de repente preguntaban o tenían algún mecanismo porque nosotros cuando viene gente de otra iglesia abordamos la vida de estas personas y nos da gusto humanamente es embarazoso pero lo tenemos que hacer porque la Biblia demanda encima que cada vez somos más pero lo tenemos que hacer hay gente que salió de su iglesia y eso porque le debía plata eso trae acá pedimos perdón decirle en cuánto tiempo puede pagar vuelven en serio le digo una persona dejó su congregación porque el pastor de su iglesia no le invitó al 15 de su hija él era muy cercano en el primer anillo de los servidores estaba y como no le invitó se sintió discriminado gran siete gente no habrá tenido es no se puede es inmadurez y se hace el encuentro que hablen y terminan yéndose parece humanamente que perdemos tiempo porque lo más fácil sería dejarle que ocupe lugar acá y que ofrende acá y que crezca pero no es así repito no te midas por el actuar moral de la gente sin Dios porque ahí siempre van a ser más buenitos ¿verdad? vamos a ser más buenitos que el pecador medite en Cristo puesto los ojos en Jesús él es el autor y el consumador de nuestra fe quien por el gozo puesto delante éramos nosotros como una esposa inmoral por el día donde en verdad íbamos a estar íbamos a ser uno así como él y el padre son uno así vendrían a ser morada nosotros poniendo la esperanza hacia ese día sufrió la cruz llevó tus pecados esto es profundo si lo entendés tenés que saberte profundamente amado y cuando nosotros nos sentimos amados es porque hubo lo llevo al plano natural una comparación voy a hacer es porque hubo un cortejo se acerca a la persona que linda que sos que muchacho más atento y así viene el cortejo donde elogiamos la virtud de la persona que estamos buscando conquistar la cual estamos buscando conocer y desarrollarnos pero en ese proceso hacemos preguntas ¿verdad? ¿cuánto hijo querés tener? ¿qué pensás del aborto? ¿qué pensás de la ideología de género? ¿quién es Jesús para vos? y así comenzamos y ves que le enoja ¿cómo se enoja? ¿qué le alegra? ¿cómo son sus festejos? y vos le conoces y en ese proceso decís conmigo somos probados no hay madurez no hay crecimiento sin prueba Santiago lo dice de esta manera primera carta bueno vamos a ver todo el capítulo 1 de Santiago hoy vamos a tomar principios donde vamos cada uno poder auto evaluarnos no haya quien a pensar en tu vecino el hermano fulano que inmaduro la hermana ahí está pues ya dijo el pastor este mensaje tenía que estar la hermana fulana no vos estás yo estoy es para mí es para mí yo entiendo hoy que voy a ser probado así de sencillo Santiago capítulo 1 hermanos míos tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas ahí tengo un examen no sé qué voy a hacer estudiar estudiar ese famoso decía el profesor ¿quiénes estudiaron? éxito para el resto mucha suerte es lo que vas a necesitar suerte porque vas a tirar la moneda vas a hacer tatetí pero vas a ser probado si las cosas naturales cuando vamos a pasar de grado cuando vamos a entrar en un trabajo cuando vamos a contraer matrimonio estamos probando y somos probados ¿cómo la relación que tenemos con Dios no va a pasar por prueba? si el oro que es de valor perecedero es probado en el fuego ¿cuánto más? vuestra fe dice el apóstol Pedro que dicho sea de paso este mensaje va a continuar después vamos a agarrarnos al apóstol Pedro para ver cuáles son las cuestiones que tenemos que decidir hacer para ayudarnos en nuestro proceso de fe entonces el primer punto vamos a ser probados si querés ser maduro vas a ser probado ay como me vino esta prueba no te estás desnudando sos carnal arrepentite porque se pueden acortar tus días como dice primera carta a los corintios capítulo 5 recuerdan el tal se ha entregado a satanás para destrucción de la carne conviene que el señor le lleve porque es grande la vergüenza y si en verdad creyó el señor lo juzgará porque dice más sea salvo en el día del señor un cristiano carnal que ha incurrido barreras ha traspasado barreras que no tiene nada que ver con la vida espiritual a la cual Dios nos invita que tiene que ser una delicia pero esa delicia se conoce en la prueba como yo voy a saber que es una delicia ser un hombre fiel si yo seguía teniendo una vida desordenada en aquella área como yo voy a poder mirarle aunque mi esposa hoy tenga 47 yo estoy por cumplir 48 no le voy a poner una pasarela hasta parece medio ridículo y hasta maleducado lo que estoy diciendo es mi compañera es la que llevó mi juventud es la que me dio mis hijas es con la que he llorado y he reído es mi compañera las demás aunque puedan parecer muy lindas y de hecho hay mujeres muy lindas son extrañas con ellas tengo mi historia pero cuando yo practico la fidelidad y encima hermano entre nosotros así lindo mi taigo soy que ya tengo ya casi mis 50 y hablo lindo entiéndelo y le digo parezco muy serio y hay gente con tanta corrupción dice la mujer de mala vida dice come se limpia la boca y dice nada malo he hecho esto es para el hombre y la mujer indistintamente ¿cómo yo voy a ser protegido de ese momento cuando venga una situación alguien que va a decir yo no te voy a crear problema con tu esposa esto va a ser un secreto entre vos y yo si yo no he probado no he sido probado en la fidelidad lo más don es gente no vayan a querer estudiar para pasar eso fue la peor desgracia nos mantiene en ignorancia que estudie así así es el libro pero así tres hojitas es su resumen y ese ya se pone nervioso en su resumen que es el resumen del resumen del resumen que hizo otra vez el que menos estudia y el resumen de eso otra vez y se pone nervioso nada no sabes vas a llegar y quieres probar una carrera universitaria y no hay nada es como querer abrir un taller y está ya tu taller y vos vas a medida que pasar el primer grado al segundo grado una pinza un destornillador y así un martillo y vos vas juntando la herramienta llegas en tu taller no tenés nada vamos así conmigo voy a ser probado y lo voy a disfrutar ¿por qué? porque la Biblia lo dice tengan por su mogoso cuando estén en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce un factor altamente escaso paciencia ¿factor? tiempo no hay madurez sin el factor tiempo no funciona así nadie plantó una semilla y después ya encontró un árbol colgando del fruto eso solamente en los cuentos sucede versículo 4 mastenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales una característica del maduro cuando esta palabra quiero rescatar la última cabal que significa completo una característica del maduro se siente completo los inmaduros le habló mal su esposa a mí me pasaba esto voy a denudar un aspecto muy íntimo hay veces que no fui atento y yo el hombre levanten la mano conmigo no me dejen mal parado ni muy carnal también es algo hormonal el hombre si es y más cuando es joven si es por él todos los días va a tener intimidad con su esposa y no es pecado a no ser si hay concupiscencia hay conductas indebidas no es pecado pero no funciona así no funciona así porque la mujer no está diseñada así la biblia lo hace que nosotros aprendamos dominio propio cuando está en su periodo de menstruación no voy a terminar a tiempo mi tiempo se me va cuando está en su periodo de menstruación la biblia dice es inmunda no la vas a tocar después viene cuando va a ser otra vez tu amiga ahí es tu hermana ahí tu amiga niveles relacionales y después en su tiempo de ovulación ella lo quiere sería ¿saben cómo sería para nosotros los paraguayos? es como que tenga olor asado de esa picaña así así más o menos sin morbo sin generar corrupción en la mente de ustedes pero hay de predisposición y hay predisposición pero el hombre decide por él todo el tiempo y cuando viene el tiempo que vos querés estar y ella te cierra la persiana así no, me duele la cabeza le trae así dipirona ibuprofeno todo inyectable todo lo que hay no hay caso no terminó el mundo nadie murió de eso nadie murió de eso todo lo contrario cuando hemos traspasado esas líneas es que hemos traído muerte a nuestras vidas porque aunque me enoja con Luzma ella ni la intimidad única porque es la única persona que ve mi desnudez ella ni ese acto tan lindo tan precioso que es un regalo para el matrimonio diseñado por Dios ni ella ni ese diseño son Dios Dios es uno y en él tenemos que estar completos para que estos momentos cuando las cosas no salen como vos querés como vos sentís como vos anhelás no te hagan tropezar y digas cosas de las cuales te vas a arrepentir peor aún hagas cuestiones que pueden ser dignas de prisión entonces un cristiano maduro es alguien que se siente completo ¿en quién? en Dios en Dios en Cristo continuamos si alguno versículo 5 de vosotros tiene falta de sabiduría pídale a Dios el cual da a todos abundantemente y sin si vosotros siendo malos este es el afecto natural que también está siendo muy golpeado el afecto natural es como una chica que se embarazó en una orgía para que la criatura nazca en Halloween y ser sacrificado créeme o no yo no estoy acá para impresionarte entre paréntesis atiendan lo que hacen en ese tiempo no es un juego pero comienza a sentir la gestación aunque nunca pudo saber quién era el padre la vida ¿y a dónde corrió? a la iglesia ¿a dónde pudo que se va a ir esa gente hermano? si se va a un hospital le van a decir que aborte no sabes quién va a ser su papá qué le vas a decir cuando crezca le van a si se va a un psicólogo le van a decir que aborte a no ser si es un psicólogo cristiano la sabiduría es aborrecer el mal y si nosotros que somos pecadores y nuestros hijos nos piden pampa no le vamos a dar una piedra nos movemos en un afecto natural ¿cuánto más vuestro padre? dijo Jesús le dará su espíritu a quien lo pida pida a Dios el cual da a todos abundantemente señor quiero plata quiero casa quiero carro quiero esto quiero lo sabiduría ¿querés crecer? ¿querés rico madurado? ¿querés un evangélico? pídala y recibirás en abundancia pero dice no dudes pida con fe convicción firme en Dios porque nosotros somos tan fluctuantes hoy parece que estamos acá en la fe y cualquier cosa es más importante que en la fe y nosotros queremos medirle a Dios por nosotros ¿no dice acaso la Biblia que Él permanece fiel a pesar de nuestras infidelidades porque Él no puede negarse a sí mismo? cuando más estás hacia la fluctuación más necesitas pedir sabiduría porque sabiduría es aborrecer aquello que te está haciendo fluctuar y tenés que pedir conforme al único que lo puede dar no a tu condición porque si miramos por nuestra condición pues pensamos que Dios no nos va porque ni nosotros nos aguantamos a nosotros mismos que Dios va a actuar según nuestra condición natural Él es natural Él es espiritual Dios es espíritu y se hizo hombre también ¿para qué? para que entendamos el camino que como humanos como hombres debemos transitar en su espíritu por eso cuando Él se le apareció a sus discípulos Él sopló y dijo reciban el Espíritu Santo para tener sabiduría para poder decir como un niño que en medio de sus tentaciones y sus pruebas está como esa criatura que quiere el pecho de su madre y tiene hambre llora delante de Él pero no dudes que Él tiene en su agenda para tu vida darte abundancia de sabiduría es lo que acabamos de leer gente continúa diciendo porque el hombre que duda es semejante a la onda del mar que se arrastra por el viento por el viento dice y echada afuera de una parte a otra y echada de una parte a otra versículo 7 no piense pues que el que tal haga recibirá cosa alguna del Señor ¿saben cómo la versión en este velo dice de esta manera? es muy interesante te lo leo el versículo el versículo 8 dice su lealtad está dividida entre Dios y el mundo te quieres ser leal a Dios viene los domingos pero después es remundano pensamientos mundanos decisiones mundanas criterios mundanos una de las cosas que más le atrofia al cristiano en su crecimiento es no comunicar sus criterios sus convicciones de fe que tienen que estar abrazados con la misericordia de Dios porque si vos le das solamente la verdad por ejemplo yo le digo y vos sos un adúltero yo soy un hombre fiel y te das ahí al infierno directo al infierno porque los adúlteros y por la duda nomás primera carta de los Corintios capítulo 6 no arredarán el reino ¿dije verdad o dije mentira? ¿qué dije? ¿verdad? pero la Biblia dice con misericordia y me llama mucho luego la atención que primero pone ese factor donde nosotros tenemos que saber de donde fuimos tomados se nos aplicó misericordia en ese abrazo con el cual la verdad llegó a nuestro corazón para conversarnos de nuestros pecados y ser libre de ellos es de esa forma que tenemos que comunicar y ese es el Espíritu Santo en medio nuestro por eso Jesús le dijo a Juan y a Jacobo cuando pidió caiga fuego en medio de ese pueblo que quisimos ir a predicar tu nombre el único nombre dado a los hombres para que puedan ser salvos y nos cerraron la puerta por la cara y que le dijo el Señor Jesús no saben todavía no entienden de que espíritu son con misericordia y verdad que quiere decir eso para tener misericordia no puedes estar en dos canchas como queriendo un hombre que tiene su esposa y sus hijos y tanto la esposa como los hijos saben que él tiene una mujer afuera como queriendo ese hombre que sus hijos el día de mañana anhelen casarse es absurdo no seamos absurdos en nuestra manera de vivir Dios tiene planes de bendecirnos él quiere que maduremos él no quiere que vivamos comiendo moco el hombre de doble ánimo no dice es inconstante en todos sus caminos versículo 12 me voy rapidito bienaventurado al varón que soporta la tentación ¿cómo vas a ver si estás en madurez? van a venir los pájaros pero vos decidís si se bajan a hacer nido así nomás hay gente no te hayas en el infierno perdón en el infierno porque vienen los dardos según tu conscupiscencia el enemigo está ahí vos no le ves pero en otro tiempo te tuvo así como alguien que tiraba la liñada a este pescado le gusta el ceboí ah no este muerde morenita este muerde masa de pan con que se llora sexo placer poder dinero siempre él sabe donde nosotros somos tentados entonces la biblia dice Dios va a permitir la tentación va a permitir que esos espíritus vengan ¿saben por qué? porque el señor cuando nos lleva a vida eterna nos convence de pecados necesitamos de la cruz nos convence de justicia en la cruz soy adoptado por medio del amado que murió a causa de mis pecados pero también nos convence de juicio va a tirar el anzuelo Dios va a permitir que venga o no lo hizo con hijo parecía de hecho Dios decía no hay como mi siervo Job parecía que chocheaba Dios permite pero Dios cuando permite la tentación es porque al final todos debemos decir ahora entiendo ahora mis ojos te pueden entender es así siempre funcionó así bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que ha prometido la iglesia evangélica la iglesia católica que ha prometido Dios tu creador y padre a los que le aman todo cristiano maduro tiene la capacidad de enfocarse tanto en los momentos difíciles ahí hay más facilidad pero también en los momentos buenos todo cristiano maduro tiene la capacidad de enfocarse en el cielo de saber que ambos son eventos temporales pueden pasarlo de la alabanza por favor hay tanto que quiero decir pero este no puedo dejar que lleves a tu casa te puede agarrar te puede ahorrar digo muchos acaracés y también posiblemente varón la patrona no te va a decir que le duele la cabeza versículo 20 están ahí 19 amados hermanos no le hayas pedido el incrédulo a vos te está hablando Dios piensa en tu vecina Dios a nosotros nos trajo hoy aquí a congregarnos todo hombre sea pronto para cuando la persona te habla y voy hasta me dije yo le voy a decir esto y no le dejas ni terminar no pienses que sos maduro estás engañado aunque le puedes decir muchas verdades pronto para oír tardo para hablar vos no estás hablando no me callo yo me callo pero le voy a decir esto no estás hablando acá no estás oyendo no estás oyendo cuando vos oís créeme que son necesarias muy pocas palabras cuando te toque hablar pero hay que oír porque cuando oímos es la oportunidad de entrar en el evento que se te está queriendo comunicar de poder entender lo que está observando porque no vemos la vida de la misma forma hay heridas hay fracasos hay decepciones frustraciones y la gente no ve la vida el hombre y la mujer tienen funcionamiento neuronal distinto luego el hombre le quiere tirar al bebé al cielo y la mamá dice no no se le va a desplazar su cerebro eso le puede así verá pero si es todo empuje la vamos a reventar a medio mundo pero si es todo así todo muy tiernito nos van a pisar todos es un equilibrio hermoso y tenemos que saber comunicarnos estoy haciendo un consejo nada más en el ámbito de lo que es la virtud de poder abrazar una vida conyugal tardo para hablar y te pide capacidad para relacionarte el cristiano maduro tiene capacidad de relacionamiento tardo para airarse pide que tengamos dominio propio porque en la ira del ser humano no va a actuar la justicia de Dios aunque tengas muchos versículos acá Satanás le subió en el pináculo del templo a Jesús y le dijo un versículo muy cierto que se cumplió después en el que se maní no voy a poder hablar todo eso se me fue el tiempo ¿dónde vos estás poniendo tus metas en el cielo o en la tierra? porque puedes estar parado en lugares que Dios jamás tuviese parado ahí aunque pueda haber mucho dinero y mucha gente te quiera y ahí cuando estás donde no debes estar porque no fuiste pronto para hoy atento en lo que vas a hablar porque de la abundancia del corazón habla la boca con dominio propio no que te enojas por cualquier cosa cuando eso no hay la gente manipula la palabra ¿cierto? el Salmo 91 dice que Dios enviaría a sus ángeles para sostenerlo al Mesías en sus brazos para que su pierna tropiece en piedra alguna está hablando de que iba a ser un hombre intachable el Cordero de Dios sin mancha pero Dios no fue el que le subió en el pináculo del templo fue Satanás y como él sabía donde estaba parado él le dijo escrito está también no tentarás al Señor tu Dios no hay madurez sin alimento necesitamos la palabra no busques crecer sin leer la Biblia te vas a engañar pero también es un engaño horrible y diabólico que tengas conocimiento bíblico y los manipules los argumentes generes excusas que perpetúan el error como un joven que le dijo a su novia no, nuestro cuerpo lo que peca pero nuestro espíritu no estaban en fornicación y en ese mismo contexto de la primera carta de Juan dice el que practica el pecado es del diablo no hace falta ser un teólogo necesitas tener un corazón arrepentido amén gente linda en qué etapa te encontrás voy a decir como el apóstol Padre yo prosigo al premio al supremo supremo llamamiento dejando ciertamente atrás lo que no me edifica lo que no me hace crecer prosigo a la meta amor o o o a o o o o e o Gracias por ver el video.